¡El insulso de Jose Weaver! ¡Parqueta, soy el diablo! ¿Cómo? ¡Tengo una propuesta para ti! ¿Pero qué coño es esto? ¿Lo habéis escuchado, pedazo de escoria humana? ¿Pero serás? ¿Qué cojones quieres de mí? ¿Por qué me llamas parguera? ¿Tienes algún problema? ¡Un experto al mandamás, papá! Perdón, pero... no entiendo nada. ¿Qué quieres de mí? Presta atención, porque esto es importante para mí. No para ti. Insulso. ¿Estoy soñando? ¡Exacto! ¡Bien traje retraso! ¡Es un sueño! ¡Bien trago en él para hacer un trato contigo! Vale, un momento. ¿Qué clase de trato? ¡Un perdón! ¡Una bola de perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué te ríes? ¡Cállate, imbécil! ¡Te comento! ¡He visto que te gusta mucho el rap! ¡Sí, me encanta! ¡Es casi lo único que hago aquí! ¡No sé por eso, venido! ¡Marica! ¡Eh! ¿Tú también te gusta, coño? ¡Quédate un frío! ¡Estamos en el inframundo en lo profundo! ¡Que no, casino! ¡Qué broma! ¡Aquí las bromas las hago yo! ¡Las hace en venda, capullo! ¡Si no, te meteré en la cabeza en el culo de una bestruz! ¡¿Sabes quién trema muros?! ¿Cómo? ¡Entrema muros! ¡Eh, Spiderman! ¡Correcto! ¿Y quién nos sobrevuelva? ¡Su abuela! ¡Hijo de mí no te ha aparecido por aquí! ¡Una bestruz! ¡Soy la mala toda! Y... ¡Nunca la sola! Encima de todo que me estás insultando todo el rato, pedazo de cabrón, ¿no te cogía esos cuernos y te pinchaba el culo con ellos? Y con esa voz... ¿Qué crees, que me das miedo? No, no, sí, pollo, este es mi sueño, así que coge estos dos Weevers Kinders y te haces una... Y a lo mejor me encuentras una sorpresa por el camino. ¡Vaya, parece que están que los marcas! ¿Con quién crees que estás hablando, petardo? ¡Lo que hay que aguantar! ¡Voy a coger a esos Weevers Kinders y te prepararé un buen revuelto con ellos! Y cuando termines el plato... ¡Café con tortas! Esto es demasiado, me duele la cara y eso que es un puto sueño... ¿Me puedes hacer un favor y despertarme de esta puta mierda? ¡Va, cipollo! ¡Esto de gratis, que lo disfrutes, carzonazos! ¡Contesta mi pregunta, ¿quién sobrevuela muros?! ¡Pégame otra, ya que está! ¿Su prezo? ¿Y quién los atraviesa? No sé, ¿será alguien con esos poderes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Poderes, dice el jodido! ¡Musulmán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y a este qué le pasa en la cabeza? Normal ¿Y la familia? Normal ¿Y los amigos? Normal ¿Y las mujeres? Normal ¡Pues a ver cómo vuelvas! ¡Mama! Tío, ha hecho que desaparezca... ¡Mama! ¡Hijo de dónde está que lo reviento! ¡Calma, calma! ¡Respira, anda, Lucy! ¡Me están poniendo nervio! ¡Y de la mala hostia! ¿Tienes problemas prima? ¡No! Le preguntaré a Silvestre... ¿Qué se tiene toda la mierda que te puedes imaginar? Silvestre, ¿qué tienes hoy para los nervios? ¡Sapos y zarabandras! ¡Aquí tengo unas setas alucinógenas! ¡Que te van a hacer filmar! ¡Y entrar en un estado de estance, muy estance, random, sin que... ¿Quieres? ¿Cuánto? A mi alma cambio 10... ¡Es broma, colega! ¡Entrégame el pajarito! ¡Y te daré la bolsa entera! ¡Toma esta escalera! ¡Sabrás qué hacer con ella! ¡Aquí tienes al par del a este! ¡Sándwiches, hamburguesas y Happy Meals! ¡Ya no se me ocurren más! ¡Qué rapidez, ¿no? ¡Aquí vienes! ¡Bunny! ¡Hoy cenaremos! ¡En el infierno! ¡Pero pollo asado! ¡Bien hecho, Silvestre! ¡Oye! ¡Esas setas no serán de la frutería! ¡No sé de qué me hablas! ¡Con hijo insolente! ¡Payazo! ¡Esta no chuzan! ¡Saspeado! ¡Cuide! ¡Sigues ahí! ¡A que buscas, Harry! ¡A José Weaver! ¡Ah! ¡Por allí, Harry! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡De nada! ¡Hue! 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 ¡Pues mientras estabas pillando he ido a dar una vuelta por el Instagram! ¡No veas qué pivón hay aquí! ¡Y que lo digas! ¡Esa se llama Giselle! ¡Y no veas cómo el... ¡A lo que iba! ¡Quieres ser famoso con el rap! ¡Hombre! ¡No estaría mal! ¡Y si te dijeron que puedo concederte ese deseo! ¡Dame tu alma! ¡Dame! 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 La pregunta es algo insignificante en comparación a la gloria que te espera! ¿O quieres seguir sin nada? ¿Cuándo podrías hacer lo que quisieras y tener cuanto deseas? ¡Hombre! ¡Claro que quiero! ¡Pero no soy tonto! ¡En esta vida lo paso de puta madre! Y después me pudro en el infierno, ¿no? Además, puedo conseguir lo que quieras sin laverme del culo a nadie. Y... ¡Por méritos! ¡Ya estamos! ¡No me interrumpas! ¡Pero si no te interrumpis! ¡A ver! ¿Qué empuñetas creas que joda la gente para que no consiga sus metas? ¿Y por qué has decidido ayudarme y no joderme? ¡Seguro que te acuerdas de esa canción tuya llamada Ángelo Demonio! ¡Me llamó mucho la atención y he visto que te hagas mucho en esto! ¡No tienes malas ideas! ¡Yo te podría ofrecer la fama que deseas y las chicas que te molen! ¡A cambio, tú solo tendrás que hacerme publicidad y difundir mi símbolo! ¡No te preocupes por eso de arder en el infierno! ¡Ese es solo para los pargueras! ¡Los triunfadores ahí se hinchan a juelgas! ¡Los que se lo montan bien en la tierra tendrán un puesto a mi lado! ¡Y joderán a los pargueras! ¡Además, tengo varios clubs a mi cargo! ¡Podría cederte alguno que otro! ¡Sabes perfectamente que allí podrás disfrutar de la compañía que más te agrade! ¡Y hartarte hacer conciertos! ¡A ti tienes el contrato! ¡Échale un vistazo y piénsatelo! ¡Joder! ¡Todo eso suena muy bien! ¡Pero entiende que no me fíes! ¡Eres el diablo, el rey del engaño! ¡Seguro que me la juegas en algo! ¡Eh! ¿Dónde coño es ello? ¡No! 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 ¡No!